Es una cautiva de las palabras que me atraviesan como espadas Sé que son mentiras, pero las creo aún así Puertas cerradas, dan un portazo Oigo su eco, alzo mis ojos Llorando, buscando auxilio, no puedo esperar Y tengo miedo, que no puedo soportar La noche, pues dime que me vas a rescatar Abrázame, albérgame del enemigo Escaparé, vengo a ti, abrígame serio Quiero confiar en tu amor Y darte todo mi dolor Tú me quedas, quita mi temor Abrázame Abrázame Ahora empieza otra batalla Aún más intensa Pero me enseñas que me has librado Me amas, nunca me dejarás Y hazme más saliente Cuando no puedo soportar La noche, pues dime que me vas a rescatar Descadar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pásame, albérgame Tal enemigo se apare Vengo a ti, abérgame Señor Quiero confiar en tu amor Darte todo mi dolor Tú me quieres y da mi temor Aplázame 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 Aplázame